Como ya os comentaba en un vídeo realizado en verano sobre este mismo tema, tenía la sensación de que no me iba a pasar el Zelda Tears of the Kingdom nunca. Hoy vengo a hablaros después de haber jugado 100 horas de que mis sospechas se han confirmado. Durante estas 100 horas he vivido gran cantidad de aventuras diferentes por todo Hyrule. He explorado partes de la superficie, partes del cielo y partes del subsuelo, aunque ninguna de estas áreas al completo. He derrotado a multitud de enemigos, he visto muchas veces la luna carmesí, hasta tal punto que los enemigos con los que me encuentro son bastante poderosos. Ya sabéis que cada vez que sale la luna carmesí y que los enemigos reaparecen se van volviendo más poderosos y van cambiando de color. He visitado multitud de santuarios y he resuelto cada uno de sus puzzles, dando prioridad a subir la resistencia de Link y ya después a subirle los corazones. Visitar numerosas cuevas por el reino de Hyrule, encontrar a todos los fantasmos y los trajes ocultos en ellas ha sido maravilloso y muy entretenido. También he realizado multitud de misiones secundarias, ayudando a muchos habitantes del mundo del juego, por no hablar de las misiones principales, que también he completado algunas de ellas, ya que las voy mezclando con todo lo demás que ofrece el juego. Y después de todo esto, tengo que decir que se siente como si realmente hubiera completado solo un 30% de lo que puede ofrecer este videojuego. Es increíble como ni el Zelda Breath of the Wild llegaba a estas cotas de contenido. Me sorprendió de verdad ver a gente que buscaba el contenido de un DLC y realmente yo quería que no hubiera ninguno, como al final ha terminado siendo, porque si llega a tener un DLC sí que es verdad que no me lo paso en la vida. ¿Y por qué retomar este tema ahora mismo? Pues porque he vuelto a retomar el Zelda Tears of the Kingdom de manera bastante activa y me voy a explicar. No dejé de jugarlo durante un tiempo por nada relativo al videojuego, sino para poder jugar a otros juegos más cortos y avanzar un poco en otros juegos pendientes, porque quería terminarlos y porque así ahora tengo contenido para ir analizándolo en este canal con el tiempo, pero ha sido ahora cuando ha llegado el momento de retomarlo. Y he vuelto a darme cuenta de la cantidad de contenido real que el juego aporta. No solo eso, sino la poca cantidad de contenido que he podido aprovechar en estas 100 horas. Que para muchos no será para tanto, pero generalmente muchos RPGs y otros tipos de videojuegos es más que tiempo suficiente como para haberse pasado todo el juego con todo el contenido secundario. Existen algunos juegos que intentan aumentar su duración de manera forzada, pero puedo decir de primera mano que este no es el caso. No ha pasado un solo minuto de estas 100 horas en el que lo haya pasado mal o me haya aburrido con este juego. Es más, incluso a día de hoy sigo descubriendo situaciones completamente nuevas que nunca antes se habían dado en mi partida, sigo encontrando lugares nuevos muy interesantes y en general sigo divirtiéndome experimentando y descubriendo en cada partida. ¿Y vosotros? ¿Os estáis sintiendo de forma similar cuando jugáis a este videojuego? ¿Lo seguís jugando y os sigue quedando contenido por descubrir? Entiendo que sí, pero podéis dejarme en los comentarios cuál ha sido vuestra experiencia en este aspecto. Si lo seguís jugando, si lo habéis dejado de jugar aunque no lo hayáis completado o si habéis sido capaces de completarlo al 100%. Me interesa conocer vuestras experiencias al respecto, así que no dudéis en escribirlas sin complejos. Cualquier situación es entendible. Recordaros que estoy encantado con este videojuego, para mí es el goti de este año sin lugar a dudas, y seguramente será el goti del año que viene. Más que nada porque lo voy a seguir jugando durante todo el año que viene, que no os quepa la menor duda de ello. Y hasta aquí llega el vídeo, seguro que iré haciendo algunos shorts y contenido relacionado con este videojuego de aquí hasta que me lo termine. Y por supuesto su buen análisis final, en el que hablaré con mucho más detalle sobre este videojuego y todos sus apartados. Recordad que podéis darle a me gusta y seguirme para apoyarme y que siga subiendo más contenido. Y como siempre, déjame un buen comentario contestando a mis preguntas, que me haría bastante ilusión. Muchas gracias por ver mis vídeos y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!